Hoy, 27 de octubre, era el día acordado con el ELN para instalar en Quito los diálogos públicos. A las 5 de la tarde estaba previsto que tuviera lugar la ceremonia protocolaria. Los compromisos establecidos por los equipos del Gobierno y el ELN en la última ronda de Caracas fueron precisos para ambas partes, por lo que siempre se dejó claro que era necesaria la liberación efectiva del excongresista Odín Sánchez para dar inicio a esta fase pública. Este mediodía hemos sido informados que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que la operación de la liberación ha comenzado con el acompañamiento de la Iglesia Católica. El Gobierno celebra este hecho y toma nota de este procedimiento que espera concluya satisfactoriamente, ojalá antes del 3 de noviembre, que es la fecha acordada para dar inicio a la primera ronda formal de negociaciones, y le informa a la opinión pública que la ceremonia inaugural será entonces reprogramada hasta que exista la certeza y la evidencia de que el señor Odín Sánchez ha regresado sano y salvo a la libertad. Agradecemos al Gobierno del Ecuador toda la disposición que ha tenido para la preparación de esta ceremonia y esperamos que en los próximos días podamos estar allí para cumplir esta cita con la paz. Muchas gracias. ¡Gracias!